Hay un montón de candidatos en el país, lo más importante de lo que yo pienso para nosotros, en el caso de nosotros, de nuestro espacio, es que rápidamente tengamos un programa y que vayamos dándole una luz de esperanza sobre la verdad a la sociedad que tiene mucha fatiga social, que no sale de la pobreza que aumenta, que la pérdida sobre los jubilados es enorme, la informalidad ha superado casi a la formalidad en el empleo, son problemas de la Argentina muy, muy complejos a lo que hay que darle una respuesta y ganar...